¡Hola a todos chavales! ¿Qué tal estáis? Aquí Dopeyferes comentando un nuevo vídeo. Hoy os traigo un nuevo gameplay del Battlefield 3. Bueno, como veis estoy en el mapa de canales de no sé qué. Prefiero no pronunciarlo porque seguro que lo digo mal, pero bueno, ya sabéis qué mapa es. Y bueno, este vídeo es para que veáis una parte muy importante de la primera base que si lo sabéis usar bien, junto con una patrulla que os defienda de cerca bien los objetivos, tenéis la partida ganada. Esta es una de un montón de ellas que jugué haciendo esto y todas, todas, todas ganamos en la primera base. Todas. Y os estaréis preguntando qué es eso tan, tan, tan bueno que hay en esta base. Pues el Tunguska, ese antiaéreo móvil que hay, es una pasada. Va de lujo. Pero antes de nada, por favor, prestad atención. Fijaros, fijaros. Oúnez. Pobres, han chocado en el aire y han ido a tomar por culo juntos, pero bueno. Bueno, antes de coger el Tunguska, os pongo la partida completa porque la defensa nada más dura poco más de 10 minutos, no llega a los 11 minutos. Siempre poned las minas aquí, como se hacían albazcompanidos para las lanchas, en la orilla, que estén un poco tapadas con el agua. Cuando lleguen incluso las lanchas, o cuando lleguen los anfibios, los anthrax, revientan ya directamente. Eso es algo fundamental en todas las entradas que hay. Bueno, dicho esto, me parece que ahora voy ya hacia el antiaéreo. Deciros que en esta partida fue, o sea, yo hasta aquí siempre lo vi usar, pero tampoco me interese mucho por él. No lo había usado nunca, hasta esta partida. Entonces no tenía nada desbloqueado en él. A partir de ahí tengo ya una burrada de cosas. E imaginaros si me fue bien en esta partida, cómo me puede ir en las siguientes. O sea, con misiles guiados por calor, con zoom, con un montón de cosas. Así que fijaros bien. Si tenéis cosas desbloqueadas, ¿qué le pondría yo al antiaéreo? Pues mira, le pondría zoom, o lo de correr a mejorar esto para disparar más rápido. Una de las dos, dependiendo de cómo se os vaya. Y el tema este del misil guiado por calor. Porque el misil guiado por calor se lo lanzas a un helicóptero y de al momento vas a buscar al otro cuando te vienes dos juntos y te encargas muy bien de los dos. Aunque el otro tire bengalas, lo entretienes un rato para que no se acerque. Bueno, ahora es cuando voy por el tanque, porque digo, en esta partida veo que nadie lo usa, cuando mucha gente lo usa. Y digo, bueno, voy a hacer lo que vi hacer a un tipo que nos jodió la partida. Un tipo usando esto, el Tunguska, nos jodió una partida, pero nos vaciló con él. Y aquí voy a probarlo, voy a hacer como dice el otro. ¿Cuál es la mejor posición para ponerse con él? Hay mucha gente que se va al mar. No, no os vayáis ahí. Bueno, ahora me encargo de este helicóptero de principio. Lo que os recomendaría también para la hora de disparar es, o lo tenéis muy cerca y le vais a pegar todas las balas, o tirad a ráfagas. Ráfagas cortas. Ráfagas cortas. Ráfagas cortas siempre que podáis. Y ahí veis como el helicóptero intenta escaparse de mí. Pero al final no le va a salir muy bien la jugada. Bueno, el sitio para ponerse es este. Aquí. Este es el sitio. Tapándote, o sea, por si te viene Antrax y demás ahí, te tapas con la caja hasta que veis enfrente. Y aquí es el mejor sitio. Cubre los helicópteros y cubre las dos bases. Perfectamente. ¿Y cuál es la maravilla de este arma? ¿Cómo mata a la gente? Cuando le pillas el truco y con el zoom, a la gente la liquidas de punta a punta. O sea, en todo este muelle lo liquidas en cualquier lado donde lo veas. Yo era mi primera partida, no tenía el truco cogido, pero le acabé cogiendo el truco. Bueno, ahí viene, veis, viene un Antra, ¿no? Los Antrax te los revientas. Y si no hay un compañero que tenga... Mira, mira, fijaros. O sea, más o menos con un par de ráfagas revientas un Antrax. Un par de ráfagas enteras hasta que se caliente la correa. Más o menos. Y si tenéis un compañero que os ayude con un RPG, el Antrax te lo cargas en un momento. Otra cosa que haría sería reventar siempre A y B, o sea, el edificio, para ver si van a plantar. Y como veis, es que al Antrax dice hostia, dispara, dispara, es un antiario, pero aún así, mira como el Antrax sale por patas porque la verdad es poco daño, pero muy seguido y mucho. O sea, le das continuamente, dale que te pego, dale que te pego, y la verdad eso lo jode. Bueno, en el helicóptero, aquí ya no sabían ya qué hacer porque la verdad me pasé con ellos. Fijaros que no hace más que saltar del helicóptero ya en los ports al momento. Y aquí ya empiezo a desbloquear, ya desbloquea el humo. En esta partida más adelante ya desbloqueo también los misiles guiados por calor. Y bueno, ya lo tengo bastante, bastante avanzado, ¿no? Porque solamente usándolo, no sé si aparecen más mapas en modo asalto o no, pero bueno, la verdad va muy, 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 muy bien. Muy, muy, muy bien. Y si lo acompañáis con el botón select para pillar a la gente, va de lujo. Va de lujo. Matas mucha, 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 mucha gente. Es más, esta partida defendiendo acabé a cero. O sea, no me mataron nada. Se dio la casualidad que no me mataron nada. Y también tengo que decir que, aunque algunos dirías, hostia, qué aburrido estar ahí defendiendo. Bueno, este es el modo asalto. Tienes la parte divertida para mí, que es atacar, y la parte más pesada que es defender. Si quieres ganar y quieres que rápidamente volver a atacar, o sea, tienes que ganar rápidamente la defensa, ¿no? Esta partida dura 10 minutos, joder. 10 minutos defendiendo para después ir a atacar y atacar un buen rato, y divertirte un buen rato. Pues no te queda más remedio que proteger los objetivos. Y proteger los objetivos es lo que llamamos comúnmente ser un set o campear. Con este arma, ¿qué voy a hacer más que estar a la distancia esperando que lleguen helicópteros? Es un antiaéreo, no puedo hacer nada más. Pero si os fijáis, les hago mucho, mucho, mucho daño. Y aquí hago una triple muerte, y desbloqueo un logro. Ahí lo visteis, sacarte galones con tres clases de vehículos. Y bueno, como veis, los que los tengo fritos, porque por helicóptero no pueden llegar, y según se tenga el helicóptero, también los mato. Y si tus compañeros están acercando los objetivos, y te los van marcando, te ayudan muchísimo. Fijaros lo que va a durar este antrack. El antrack no se entera de dónde le viene esto. No se entera, porque mucha gente no usa el Dunguska para disparar a los antracks. Y fijaros lo que dura. Diréis, hostia, aún está durando, ¿no? Pues ya está, vehículo incapacitado. Adiós. Ya, adiós vehículo. Y creo que incluso, aunque acabas bastante más rápido que si... Mirad, el helicóptero, el helicóptero ya, según ve, ya, pfff, adiós. Es que es un daño tan, tan, tan seguido que a los helicópteros les jode para maniobrar. Y los antracks, la gente que sabe, te puede hacer mucho daño. Te puede hacer mucho, mucho daño. Tienes que estar siempre atentos a la parte de la derecha, por si os viene un antrack todo a todos, tía, reventaros. Pero es que mucha gente ahí es inexperta y cuando se quieren dar cuenta, están con el antrack realmente jodido. Y como veis desde aquí, ve, ve, reventado la estructura metálica, lo veo. Y si tengo la mejora de zoom, ahí no planta ni Dios mientras yo estoy puesto. Y en A, incluso en A, revientes la pared y si hay compañeros marcándote los enemigos, no planta ni Dios mientras a ti no te destruya. Y lo que tienen que hacer tus compañeros es ir marcándote e ir avisándote, claro, los de la patrulla. Y bueno, esta partida está llegando a su fin, como veis ya les queda muy poco respawns. Espero que os haya gustado este mini consejo para defender, usad el Tunguska y usadlo para todo, para vehículos terrestres como los antracks, para los vehículos aéreos y para las personas. Es bueno para todo, para todos, para todos, para todos, como habéis visto. Va muy bien. Y nada, espero que os haya gustado. Si os ha gustado este tipo de vídeo, decídmelo en los comentarios porque subiré más de este tipo diciendo consejos que me parece a mí que os ayudarán a mejorar en el Battlefield. No es que sea ningún experto, pero bueno, tengo mis horas detrás de esta saga y a los menos expertos pues a lo mejor les puedo echar una mano con minis consejos humildes, ¿no? Porque la verdad no soy ningún sabiondo de este juego. Y nada, chavales, lo he dicho. Like, favoritos, si os gusta, si no estáis cositos en mi canal y os gusta mi canal, no sé qué estáis esperando y no olvidéis comentar el vídeo, ¿vale? Venga, hasta la próxima.